Bienvenidos a La Hora en Punto, vamos a la segunda parte de mi ranking visceral de la marca de relojes Vamos Hamilton Hamilton Me gusta, me gusta bastante, es el último de las compañías americanas de relojes del Valle de Lancaster Que todavía están vivas, eso sí, bajo nombre suizo Son viejos, como de 1892 y en un momento, 1900 La mitad de las personas que trabajaban para los tenis tenían un Hamilton Tienen en Ventura un espíritu muy americano Me gusta mucho eso de ellos y por eso los voy a poner como bacano Me he comprado y me compraría un Hamilton Allí pertenece Hermes de París Hermes es una compañía del siglo XIX Está haciendo relojes desde el 78 Que fue cuando nací yo Peladito, mejor dicho Entonces, por esa razón, vienen en gurrupleta Están muy jovencitos Están muy jovencitos de fashion H. Moser y compañía Daniel siempre me cae porque él dice que yo hago lo que hace Federico De Federico Talks Watches Él le gusta mucho H. Moser y compañía Estos relojes son minimalistas, pero son también muy innovadores Los modelos, el Pioneer, el Endeavor, el Streamliner Son bonitos, me llaman la atención Pienso que en el futuro se van a incrementar de precio Y en algún momento, tal vez en 20 años, puedan llegar a ser la verdad que queremos Hublo 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 Por antonomasia No es porque se llaman los relojes Ellos tienen movimientos in-house El concepto de Fusion Por ejemplo, de intercambiar materiales Por ejemplo, el Magic Gold Que es como un oro que no se puede rayar Eso es loable Que ellos traten de innovar en ese sentido Pero no tienen derecho a cobrar los precios que cobran Número uno y número dos Y lo que los hace despreciables Es querer vender esa imagen de Mira, ve que tanto billete tengo Look at me Soy más exitoso que vos Eso no le gusta a nadie en la comunidad relojera Y por eso es que Nico los pone como lo peor Peor que burrupleta Lo contría él Invicta El que no tiene Para un Hublot se compra un Invicta Me perdonan Mis queridos televidentes De hecho No, lo pondría entre Nifunify y Dush Por lo que son supremamente vistosos Con lo cual yo no tengo ningún problema Eso es lo que pienso Por lo menos en estos momentos IWC IWC Fue fundado por un americano De apellido Jones En 1868 Pero ese fue para Suiza Para Schappenhausen Que es como en la parte norte Y ahí empezó esta compañía Asociada a los aviones Están haciendo sus movimientos In-house También IWC Es una compañía que tiene historia Que tiene diseño Y que tiene tecnología Mis respetos Jäger Lecult O Jäger Lecultra Si queremos hacerlo un poquitito más fancy La berraquera La doble berraquera La tetra berraquera Posiblemente la marca favorita mía aquí Lo único que diría yo Me gustaría que cambiaran Renovaran un poquitico La colección actual de deportiva Pienso que hay que renovarla Esa colección de Polaris Didn't make it for me O sea, muy vintage Junghans Junghans de las compañías de Bauhaus Me gusta más Por ejemplo, que Nomus Diseño minimalista Ellos no están en Glashuta Están en otro lugar Pero yo le pondría un Max Bill A cualquier diseño de Nomus Tiene más historia también Ellos han estado en Juegos Olímpicos Por ejemplo Un par de veces Por esa razón Los voy a poner en Bacano Longins Longins Es una muy buena marca Que voy a poner en mis respetos Y puede ser la que Haga relojes más baratos De los que estoy poniendo en mis respetos Porque es una marca de entrada Del grupo Swatch Tiene la historia Que la gran mayoría De estas marcas no tienen Si ustedes no saben El símbolo ese Del reloj de arena Con las alas Es el símbolo registrado Más viejo que hay Empieza en 1832 Ellos le hicieron relojes A Amundsen Que es el de la expedición Al pueblo sur Si ustedes no saben La historia entre Amundsen Y Scott Que es el británico Era el británico Contra el noruego Y ver Cómo compitieron Para llegar al pueblo sur Y cómo Léanse la historia Para ver por qué no Ellos utilizaron perritos Y los otros ponis Es bien interesante Pero Longins Entonces le dio Los relojes a Amundsen También con Lindbergh Mucha historia Y eso no se puede negar Lleva mis respetos Maurice Lacroix Maurice Lacroix Tuvo Relojes interesantes Con Skeletal Y también esto De la rueda cuadrada Nifu Nifá Montblanc Montblanc Es una marca Que tiene historia En algún momento Me gustó Bastante Por el modelo De Nicolás Rousseff Pero es como Lo que tienen que ofrecer El año pasado Sacaron un Perpetual Calendar Bien bonito Esa marca viene para arriba Y por esa razón La voy a poner En bacano Movado 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 La platica Más bien Si van al mall Y lo encuentran Por allí Comprense más bien Un Hamilton Un Tissot Un Seiko Vámono aquí Movement Movement es una gonorrea Voy a ponerlo En Gurru Pleta Nomos Class J Como decíamos Para compararlo Con el otro De la escuela Bauhaus De diseño minimalistas No tiene la historia Que tiene Junghans Pero hacen un Enfoque En cosas In house Hacer casi todo De ellos mismos De hecho hay una espiral Que lo ponen Como made in Germany Y por lo que son jóvenes Pero pues con identidad Los tengo que poner en bacano Omega Me fascina esa marca Parece innovadora Me parece que Lo que compra uno Como reloj Actualmente comparado Como cuando compra uno Rolex Pues es mucho Mas Bank for the buck Han sido muy innovadores Tienen los huevos En cuanto a la innovación Que no tiene Rolex En mis respetos Oriente Eh Ni fu ni fa Honestamente No es mi My cup of tea Vamos a dejarlo aquí Porque no me viene Díganme que dicen Porque yo sé que Hay muchos fans Allá afuera De esta marca Oris Oris es una marca Bonita Utilitarista Tienen este Big Crown Pro Pilot Que es de los productos Con titanio Me parece que Ese a fuego Quality Lo que uno paga Que obtiene una buena Cualidad Es uno de los motos De ellos Me gusta Panerai Panerai hace 15 años Tal vez lo pondría yo En una categoría Diferente Más alta Pero han tenido Muchas controversias Con sus Cortos En Costos Por ejemplo Poniendo Movimientos Sin finalizar En Cajas selladas Vamos por eso Ponerlo aquí Bacano Patek Philippe Patek Philippe Ellos empezaron En 1839 Y Cambiaron De Pues Patek Philippe Y había otro tipo Que era Chapek Que ahorita Están reviviendo La marca Cambiaron de manos En 1932 Con los Stern Y ahí En este momento Es una cuarta Una cuarta generación Con Harry Stern A cargo Patek Philippe Es como Marilyn Monroe Que uno trata De buscarle un defecto Y uno Que puede decir Que es pequeña Que es costosa Pero Pero de otra manera La hija de perra Es perfecta Entonces Por esa razón Viene a La berraquera Y ahí Muy posiblemente Se va a mantener Piaget Es una marca Con historia Piaget Le hacía movimientos A otras compañías Desde los 1800 Empezaron a hacer Relojes Para ellos mismos Desde 1940 y pico Tienen la asociación Con el altiplano Que son movimientos Muy delgados Tiene historia Tiene un buen balance Con diseño Con clase Y respetos Para esa marca Rado El primer Reloj Por encima De 300 dólares Que yo me compré Fue un rado Y así como lo compré Se lo dio a Daniel Muchos años después Eso de lo que No les pasa nada No se puede enrayar El Día Star De 1962 El que me compré Me gusta Como innovadores En cuanto a materiales Bacano Richard Mill O Richard Millé El que se gradúa De colegio Con Invicta Durante la universidad Cuando se gradúa Se compra el Julo Y si hace mucho dinero Se comparará A un Richard Millé Es Dush Están tratando de mostrar Mira que tanta plata Tengo Mira mi reloj Dejémoselo a Rafael Nadal Roger Dubois Roger Dubois Trabajó con Con Patek Pili Murió en el 2017 Pero después de la crisis En el 2009 La calidad de los relojes Se vino abajo Terminaron más como Identificados con Relojes grandes Esqueletonizados Y por esa razón Quedan entre Dush Nifunifá Y por respeto Al finadito Pongámoslo Nifunifá Rolex es una compañía Muy exitosa Por el marketing De eso hemos hablado En el canal Y por eso van a tener Mis respetos Con eso dicho No son innovadores No han escuchado Ustedes Del turbillón De Rolex Porque no existe Pero con eso dicho Son relojes Muy precisos La mitad de los Cronómetros Si o si Vienen de Rolex Cada año Entonces por eso van aquí Seiko Me gustan Comprado El año pasado Y compraría otra vez Así tengan Pues un balance De eléctrico Con mecánico El Spring Drive Es una muy buena innovación Y me compraré Un reloj de esos Hacia el futuro Otra vez Zinn es una marca Que me gusta mucho Una marca alemana Una marca muy utilitarista Ellos están basados En Frankfurt No en Glashuta Me gusta también Porque ven Que trabajo la gente hace Y hacen relojes Para eso Por ejemplo Hay uno que se llama El EZM 212 EZM12 Que es para gente Que está como En cuidado crítico O emergency medicine Y a lo mejor Algún día me lo compro Lo pongo en bacano Y no me extrañaría Que es el futuro Si fuera Hacia mis respetos Tag Heuer Los que tenían Billete en el colegio En los 80 y 90 Se compraban El Formula 1 En Colombia Tienen la historia Muy asociada Pues con el automovilismo Ante todo Con lo de la Octavia La parte de Hoyer Y también con el desarrollo Pues del Primer cronógrafo automático Es bacano Tizot ni me va Ni me viene Que pena Tizófilos Pero pues así es la vida Como reloj De entrada Está bien Pero pues no me compraría Yo un Tizó Actualmente Tudor es un reloj Que yo me compraría Posiblemente Que dicen Pues el hermano menor De Rolex Me parece que tiene Los huevos Y la innovación Que no tiene Rolex Y no le das miedo A hacer Cosas bien Te desotratar Nuevos materiales Ulis Nardán Tengan en mente Que Ulis Nardán Es una marca Muy buena Ellos desarrollaron El primer Silicon Spring Espiral de Silicio Y siempre son como Tratan de hacer Statement Pieces Como Cosas nuevas Que llaman la atención Por ejemplo Vean el Moonstrog Vean el Freak Si están interesados Vean una línea Que llaman la línea erótica De ellos De Ulis Nardán No les da miedo Y para personas Que les gustan los relojes Ulis Nardán Tiene un lugar En el corazón De ellos Bachelón Constantán Es la compañía Que lleva En operación Continua Más que cualquier otra Desde 1755 Ellos sobrevivieron La crisis del cuarzo Lo cual no pasó Con Blanc Pond Modelos en general Aburridores Como Dress Watches También tienen Su Overseas Que es la versión Deportiva de ellos No fue la primera Porque ellos tuvieron El Thunderbird Después El 222 Pero pues Es como el más conocido Con eso he dicho Con la historia No se discute Vienen acá A la verraquera Zenith Para un Wiss Zenith Siempre va a estar sagrado Zenith Tiene historia Tiene mucha dependencia En el primero Pero si usted Una persona Con un Zenith Usted sabe Que ellos saben De relojes O alguien les dijo Que tenía buen gusto De relojes Y les digo Que compran ese reloj Y hay mis respetos Entonces Ese es mi Ranking visceral De mi corazón De la marca De relojes En el 2022 No sé Que les parece A lo mejor No están de acuerdo Si les gustó El video Por favor Denle like Se suscriben Le dan así A la campanita Nos dicen Que más contenido Quieren que subamos Time out Mis queridos Wisses Los quiero mucho Hasta la próxima Hasta la próxima